Enviado por sus majestades los Reyes Magos de Oriente, el heraldo real llegó este miércoles a Gines para recibir las llaves del municipio y hacer posible con ello que Melchor, Gaspar y Baltasar visiten cada rincón de la localidad en este 5 de enero, llevando un año más la magia y la ilusión a todos los hogares del municipio. La cita estuvo organizada por la Asociación de Amigos de los Reyes Magos en colaboración con el ayuntamiento y logró atraer a un buen número de vecinos de todas las edades que quisieron acompañar por las calles más céntricas de la localidad al Enviado Real. La comitiva la abría en los zones de la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús de los Remedios de Castilleja de la Cuesta, pudiendo verse igualmente un grupo de beduinos que formaban parte también del cortejo. Todos ellos, junto al heraldo, partieron desde el Parque Municipal Concejal a Dolores Camino, donde comenzó un recorrido presidido por el colorido y la ilusión de pequeños y mayores. El cortejo recorrió distintos puntos del municipio repartiendo caramelos y juguetes y recogiendo las últimas misivas de los niños y niñas con destino a los reyes. Ya en la Plaza de España, y ante una gran cantidad de asistentes, el helardo real dio lectura a un pregamino en el que mostró sus mejores deseos para el pueblo de Ginés y animó a todos a disfrutar de la ilusión de estos días. Por su parte, el alcalde Romualdo Garrido dio la bienvenida a heraldo transmitiéndole un deseo para que el enviado de sus majestades lo hiciera llegar a los reyes. Así, el primer edil pidió que Ginés siga mostrando siempre su cara más solidaria ayudando a quien lo necesita y que la ilusión de estos días sepamos mantenerla durante todo el año. Ante una plaza totalmente abarrotada para la ocasión, el alcalde entregó al heraldo las llaves del municipio, tras lo que el enviado de sus majestades continuaba su camino para hacerlas llegar a los reyes y que esta tarde la cabalgata pueda volver a recorrer las calles de la localidad abriendo con ellas cada hogar de nuestro pueblo para dejarnos la ilusión de sus regalos llegados desde Oriente.